De más serio, porque ustedes dicen, ah, Rocío Marengo no pasa nada. No, es la vida de una persona, chicos. Y este chileno, yo no me lo tomaría en joda. Tipo que se paga un pasaje para viajar o no. Va a la puerta de la casa, de la antigua casa, a buscar información. Menos mal que no tenía el dato. Porque quiere verla. Disculpen la comparación. Sí. Lennon. Claro, chamba. Es verdad. Que amo yo, que amo yo. Ya la segunda vez, otra vez autógrafo. Pum, pum, pum. Porque estos tipos son así. ¡Uy, al verlo, por Dios! Mírenlo. Vean una acción. Que de tanto la talentosísima para nada Rocío Marengo se despacha con alguna movida mediática que la mantenga en el penoso candelero, ¿viste? Ahora parece que nuevamente tuvo problemas con su acosador oficial, quien con motivo del cumpleaños de la modelonga parece que viajó desde Chile para cumplir con el infaltable rito de que la larva sople la velita. Y hoy cumple 35 años. Nos hablamos de Rocío Marengo. ¡Feliz cumpleaños para vos! ¡Es tú y careta! Sí, ojalá este señor que te persigue esté controlado. Nos hablamos de un enamorado que tiene, que ustedes ya conocieron hace... ¡Cuatro! ...cuatro años que el señor Jamestón o Jamestón, como le dicen en Chile, Jamestón Herrera. ¿Es verdad todo lo que dice Rocío Marengo de usted? ¿Usted la está acosando de manera violenta y que a ella le dé miedo su presencia? No. Es que ella me dio que había en su vida, ella me dio entrar en su vida. ¿Pero cómo sería eso? ¿Como fan, como amigo? Porque estamos viendo mientras tanto las fotos, ¿no? ¡No lo crees que la foto le voy a dar! En cada evento donde ella va, vos vas y te sacás una foto con ella. Y ella me abraza muy fuerte. No entiende nada. Muele por Rocío Marengo. Muere en todo. Dice que él está casado con ella. Dice que tiene un chichiflado. Un chichiflado. Si Marengo dice dónde están los nenes, no entiendo nada. ¿Qué parte de esto no entiende? Él tiene en su cabeza, él piensa que está casado conmigo. Lo único que nosotros queremos es ser feliz. Porque tenemos una familia y cuando yo estoy mucho tiempo acá en Argentina, él piensa que lo abandono. Y bueno, como hoy es mi cumpleaños. Vete, vete. Amor, perdóname. Y se viene a apagar la velita. Apagar la velita que se va a prender fuego todo. Dale. Listo, ya están. Bravo, ¿eh? Felicitaciones. Y se ve que él, no sé, me viene a decir feliz cumpleaños. Es lo que yo me imagino. Porque en esta fecha que justo aparezca. Imagino, imagino. Tweet de Rocío Marengo. Quiero hacer público que Jamestown, la persona que denuncié en Chile por acoso y amenazas de muerte, está en Buenos Aires y anda buscando datos míos. ¿Quién te está acosando, nena? Ya les voy a contar. Es terrible. 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 Es terrible. Un ratito, así. Una venta. Es un chileno y dijo que me va a matar a mí y a mi novio. El tema es que el hombre está en Buenos Aires. La fue a esperar a un edificio, pero ella se mudó. ¡La puta que me parió! Así que lo que pide Rocío es que no le den a nadie ni su teléfono ni su elección porque está asustada con este acosador. Seguido. Tweet de Rocío Marengo. Les pido a mis amigos, colegas y compañeros de trabajo que no caigan en su chamullo para sacarles mis datos como dirección y teléfono. Mire cómo será el nivel de acoso y el tiempo que lleva haciéndolo este muchacho que la Marengo no tuvo más remedio que pedir ayuda por todos los medios mientras su obsesivo fan dejó en claro que no tiene todos los patitos en fila y le saca chispas al Twitter. Menos mal que tiene solo 140 caracteres para postear. Si no habría escrito un libro ya iré corrido sobre la acosada blonda. Tweet de Rocío Marengo. Jamestown en la puerta de mi ex edificio. Por favor amigos y compañeros, no caigan en pasar mis datos actuales. Ese cuerpo es mío y ella bien lo sabe porque ella me lo ofreció. Mi amor, esta foto sí que me gustó re mucho de ti, mi amor. Besitos, Jamestown. Acuérdate cuando fui a BS y acaricé tus pechos. Te gustó mucho y después me dijiste que te calentaste. Acuérdate lo que me decías a mí. ¿Qué te gusta de mí? ¿Te gustan mis pezas grandes o grandes? ¿Te acuerdas cuando me decías que te gusta de mí y toqué tus pelos, tus ojos, nariz, boca y pechos? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños Rocío, que los cumpla feliz. Tus 35 años. Besos, Jamestown. ¿Qué pasó mi amor? Mi amor, ¿te acuerdas cuando me regalaste la revista Playboy donde tú sales desnuda entera? Del domingo empezó esta señorita a poner que yo le había hackeado su Twitter. Hola Matías, jajajajajaja. Me dice que la percibo, no hay que ver. Si ella me dio cuenta que yo fuera a verla, ella me dio cuenta que yo la... A que yo la... A que yo fuera a su caza, fuera... Fuera de donde ella. Como los conejos, ¿viste? Pero que ya no sé. Lo que más está equivocada, y me veo que ella tiene un problema en la cabeza, que ella insiste, que a mí la policía de investigación me llamó a declarar, los que me llamaron a declarar fue a la fiscalía. ¡Muy bien! Yo le mandaba flores, chocolate, cajita de bombones, y un día ella me llamaba por teléfono acá a la casa. Esto fue el 17 de diciembre de 2005. ¿A qué? Y de ahí pasó enero, febrero, marzo. Después, el 20 de abril del 2006, le envió una caja de flores, chocolate y un auto en miniatura. El cielo del equinoccio que ella tenía en ese entonces. Es que nunca una mujer le había regalado algo y le había gustado. Leche, mucha leche. ¿Y tú le gustaste a ella? ¿Fueron palabras de ella hacia ti? Sí, ella es testigo por impugnial, el señor Pati Soto Mayor. Si quiere, vayan y pregúntenle a él. ¿Por qué tú dices que ella puso en su Facebook que tenía una relación contigo? Y después lo robó. Y después cuando... Pero eso pasó en el 2010. Eso fue hace 45 años. El día que nos conocimos me dio su teléfono con puño y letra. Lamentablemente el papel se me rompió, que como a todos se los mostré que había conocido a una mujer y me había dado el teléfono. Y luego después le iba a ver la semana siguiente y después ella me pidió casi llorando que fuera a verla a la final de Loco por el baile. A la final de Loco por el baile. ¿Te dio su dirección incluso? Sí, le dio su departamento que vive en Las Condas. Yo ya le hice una denuncia hace mucho tiempo. Primero viene un patucelo, no sé por qué y se fue lo. Él en Chile no se puede acercar a mí, pero bueno, yo acá en Argentina no tengo la seguridad que él no se va a acercar. Pero hace un tiempo cuando yo blanqueé una relación, estaba en pareja, él me dijo que me iba a matar. Hizo un quilombo, padre, para la noche lo que hizo acá, ¿viste? Y a partir de ahí él se pone más violento. ¿Qué te pasa, re*****? Cuando yo a veces, viste, estoy que no hablo mucho de mi vida privada, o sea, cuando no cuento de mis novios, qué sé yo, es como que se tranquiliza. Pero en cuanto sale una declaración mía que estoy bien en pareja o cuando ahora me fui a Bora Bora, que me mostré unas fotos que estaba con mi novio de viaje, se pone loco donde no se saca. ¡Te rompo la trompa! La verdad, Doña, no es para nada divertido ser víctima de acoso y ojalá que alguien le ponga un límite al pesado este. Pero si no fuera por este tema o por otros que generalmente también están relacionados con algún despelote mediático, la chiruzonga no tiene de qué joraca salir a hablar, Doña. ¡No, no! El muchacho es un peligro. Te digo, pidió la... Quiere matar al novio de Rocío Madrigo. Cuando le dieron la lista que era así, dijo... Además de los acreedores, ¿alguien te acosó, Teto, alguna vez? ¿Solo por dinero? ¿A quién no han acosado? ¿A quién no han acosado alguna vez? ¿Hoy me toca a mí, no? No, no, no. ¿Algún cheque que por ahí... No, no, tranquilo. ¿Y mis mujeres? Tranquilo. ¿Alguna de ustedes ha tenido... No. ¿Mis fanáticos del reglambur me mandan cartas desde el penal de Ezequiel? Ah, no, no, bien. ¿Helís tiene un acosador? ¿Qué? He tenido un chico que me esperaba siempre a la puerta del Canal 26 cuando hacía el ranking y un día se puso como medio loco y me gritaba y me quiso pegar. Claro. Después otro en la puerta de Glacier cuando trabajé en la sien. Yo no tengo acosador ni tampoco tengo a nadie que me diga que se quiere casar conmigo. Estoy peor. No, pues te lo he hecho. Esto es bravo. No, esto no existe. Es bravo.